Si lo que se busca es tener un sindicato transparente, democrático, libre y sobre todo que deje de ser un negocio de un particular, la mejor opción es la planilla blanca, dentro del proceso de renovación sindical del subsen, sostuvo en entrevista Luis Alberto Berumen Loera, integrante de dicha planilla y actual regidor por Tepic. Por eso estamos proponiendo entre las propuestas que traemos, porque nuestra campaña más de ataques y difamaciones y represión, nuestra campaña es una campaña limpia, es una campaña de propuesta que le está llegando a toda la clase trabajadora, donde se les está ofreciendo más beneficios, más beneficios que el sindicato actual ha ofrecido. Aquí se trata de tener una visión más amplia, una visión que le sirva más a la clase trabajadora, que el trabajador sepa que el sindicato va a ser transparente, que el sindicato no se va a manejar más con fines de lucro, sino al contrario, le va a hacer justicia al trabajador, haciéndole llegar más beneficios y todo en forma gratuita, no como actualmente. Y es que recordó que en la actualidad, todo es negocio para Águeda Galicia Jiménez. No como actualmente, que hasta la credencial del sindicato te la cobran, un préstamo te lo cobran, una base te la cobran, un interinato te lo cobran, todo eso ya está cayendo el sindicato, más que un sindicato, en un negocio, en una empresa, y eso es lo que queremos nosotros erradicar, que ya el sindicato vuelva a retomar sus orígenes, que es la defensa de los derechos de los trabajadores, y sobre todo también que el sindicato siga peleando por más beneficios, que siga protegiendo lo que ya tenemos ganado, lo que está plasmado en un convenio laboral, y esa es una de las garantías que le damos a todos los trabajadores, que nosotros, la planilla blanca, vamos a estar siempre del lado de los trabajadores. Es lamentable que en un proceso, que la gente está en armonía, la clase trabajadora, es lamentable que el sindicato actual se empeñe a denigrar esta campaña, se empeña a ensuciar esta campaña con una guerra de difamaciones, de mentiras, y eso es lo que la gente no quiere. Gracias. 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 Gracias.